rosmarita apia la raíz de lo que esta es una novela que he creado para retribuirle el afecto que me han demostrado ustedes además de mis lectores mis amigos esta novela también es un regalo a mi familia que me ha apoyado y que tanto me quiere el proceso de creación de esta novela ha sido el más complicado de todos mis esfuerzos literarios mi deseo era producir una obra que pudiera trascender las fronteras de panamá el grupo alfa ha depositado su confianza en mí y espero tener en el extranjero el mismo éxito que he logrado en panamá en esta novela lo difícil fue mantener una estructura clara desarrollar sutilmente los motivos y desplegar un estilo consecuente para lograrlo seguir la pista de la pasión y de los sueños las pesadillas me ayudaron mucho una noche soñé que estaba en el cementerio de Plaona en Florencia y en mi recorrido contemplo varios osarios en uno de ellos me detengo y percibo estar sobre mi propia tumba nunca he visitado Italia por lo menos en esta vida sin mis sueños este cementerio está ubicado detrás de una iglesia dominica la más antigua de Florencia si alguno de ustedes viaja a esta ciudad busquen este campo santo y me avisan si lo encuentro en el proceso de creación la trama de esta novela se fue desplegando ante mis ojos y pude mantener esa mirada que registra de formas imparcial los acontecimientos mientras que mi otra personalidad la cotidiana se fusionaba con los hechos esa mirada impávida luego la puse en palabras que le dieron vida a la narración no fue fácil en ocasiones me sentía amenazada por los malvados de esta historia sospechaba de casi todos los personajes y cada vez que me acostaba le pedí a Dios no soñar con el villano de la raíz de la raíz de la hoguera Giuseppe Bronzino porno obstante cuando estaba terminando la novela pedí soñar con él para encontrar un final adecuado y así fue esta novela llena de significados ocultos abre interrogantes espirituales acerca de la reencarnación nos revela un acercamiento equilibrado desde la ficción a preguntas sobre nuestro ser y nuestro destino que nos hacemos todos los días esta tarde cuando entraba en los predios de la feria internacional del libro recibí una desagradable sorpresa en la fila de la taquilla estaba Giuseppe Bronzino porno temo que en cualquier momento entre por esa puerta muchas gracias ¡Gracias!